Vengo a dar una conferencia a instancia de nuestro amigo Edmundo, mundito como ustedes le dicen, Edmundo Tabárez, un hombre preocupado realmente por la comunidad. El tema es el rol de la juventud en los partidos políticos. Yo creo que yo soy una madre de lo que es la política en este país. Y creo que no, que no hay oportunidades en este momento para los jóvenes, pero tampoco en política nada se regala. Entonces, justamente eso es lo que vengo a decirle a los jóvenes, que igual que como las mujeres tuvimos por muchísimos años un trabajo muy fuerte para ganar nuestro espacio en la sociedad, de la misma manera los jóvenes tienen que empoderarse para poder conseguir su espacio. Sobre todo en una época en la que son ellos que manejan el mundo, porque es la juventud que maneja el mundo. Se supone que cerca de la mitad de los votantes del próximo año son los llamados millennials, o sea que tienen en este momento, nacieron desde el año 80 hasta el año 2000. y razones más que suficientes para que los tengamos presentes y pendientes. En este momento estoy aquí para decirles a ellos cuáles son las estrategias y qué es lo que tienen que hacer para imponerse en esta sociedad. Yo creo que es un tema de motivación. El joven, ustedes son una generación, y me atrevo a decir ustedes, porque estoy absolutamente convencida de que los dos pertenecen a ese renglón social del mundo, los llamados millennials. Realmente es un asunto de motivación. Ustedes son una generación que no tiene motivación en lo absoluto para saber que en esta sociedad hay que ser bueno. No importa a donde tú te desempeñes, hay que ser bueno. Entonces yo vengo a darle las herramientas, los instrumentos, y a decirles cómo es que se echa esta batalla. Y yo creo que hoy por lo menos los 300, 350 jóvenes que tengamos aquí esta tarde van a salir absolutamente motivados. Y yo estoy segura que me van a decir en tres meses, cuatro meses, de que los resultados de esta reunión se están viendo.